I sit by myself Talking to the moon I sit by myself Talking to the moon Que si macho te me presenta 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 y 8 16, ¿entendido? Si ¿Estas listo para el examen? Si Pero el dia del examen Si un elefante rosado en patineta se desplaza 34 kilómetros por hora mientras toma 2 litros de leche, ¿cuál es el número atómico del hierro? No, viejo de mi... Ayer me caí Y pensé que me había roto el peroné Pero no Puse el aire acondicionado lo más frío posible Se supone que no soportan el frío, les valió madre Me volaban cerquita como haciéndole ¿Qué vas a hacer puto? ¿Qué más vas a hacer? Dije, pues esto es una guerra y compré un Un raydolito de esos espirales verdes Pero prendí la chingada esa para los mosquitos Y les valió madre, le pasaban cerquita Al raydolito, casi creo hasta se daban El toque los datos Voy a picar al gordo otra vez No, 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 no Diles que no es cierto ¿Cuál es el pájaro que pone sus nidos en todas las iglesias? El ave María He encontrado una llave que no sé qué abre La puerta de mi corazón Ah, eh Pues qué asco Pobre cosita fea ¿Ya no me quieres? ¿Ya no me quieres? ¿Ya no me quieres? ¿No? ¿Estás seguros que no me quieres? ¿Sí me quieres? ¿O no? Diles que no es cierto ¿Qué pasa? ¿Te gusta? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos tuvimos que? ¿Una vez que el mediano ¿Te gusta? ¿Tú? Gracias.